Música ¿Qué tal amigos? Como van a la cosa, su guardia hoy traigo una pequeña mod épica y legendaria para nuestra aventura sin la mod de los elevadores, una mod super sencilla y práctica de usar recuerden en la descripción les dejaré la versión que he utilizado en este video tanto Forge como la mod, para que no tengan problemas si es que desean usar la mod como verán aquí tenemos un montonazo de elevadores, super sencilla y práctica tenemos dos versiones, uno sin una flecha y con la flecha o el direccional listo, la receta es algo compleja porque necesitamos perla de la lana, puede ser de cualquier color de esta forma nos dan un elevador y podemos cambiarle el color con tinte, miren aquí está el verde aquí está el amarillo aquí está el azul con flechas, listo el de las flechas digamos blanco direccional de flecha usamos un elevador normal más cuatro lingotes de hierro y polvo de resto nos dan uno direccional ahora veremos cómo funciona listo, nos llevamos uno blanco nos llevamos esto vamos a ver blanco el amarillo y ya, podemos usar cualquier color pero eso no importa me pongo creativo para romper las paredes y demás así no tengo problemas ni nada miren, listo cómo funcionan estos elevadores súper prácticos y épicos digamos que quiero llegar a segundo piso de mi casa o hacer un subterráneo o lo que sea, miren subir escalera, dar vuelta podemos hacer eso pero podemos hacer un poquito aquí buscar el color que más se ajuste sería genial que tuvieran más colores romper acá arriba que quede exactamente debajo del otro ponemos el bloque aquí mira, listo simplemente saltar y oh, si escuchan ese sonidito es porque funcionó está todo correcto miren, llegamos sin ninguna trampa y cómo bajamos por aquí simplemente nos posicionamos en nuestro bloque elevador y hundimos shift suena de nuevo y bajamos ¡qué maravilla! pero se dieron cuenta de algo que si yo quedo mirando hacia abajo y salto voy a quedar mirando hacia abajo en el segundo piso y tengo que orientarme donde estaba para eso es el direccional elevador hielo cualquier color tiene que ser exactamente el mismo color del elevador que tengan debajo para que pueda transportarse si colocan uno rojo y abajo amarillo no va a funcionar listo vamos no, pero siempre voy a quedar mirando para donde haya saltado mira si miro para acá abajo oh, pero si quiero quedar mirando para acá al frente quitamos por aquí vamos a subir por aquí no vamos a poner el direccional esperemos que se coloque bien aquí saltamos si ponemos la flecha mirando del otro lado va a quedar automáticamente el salto o llegamos mirando a aquel lado vamos a ver al revés shift miren quedamos mirando hacia abajo y saltamos y maravilla estamos de frente podemos colocar dos elevadores es prácticamente así uno mirando para acá y el otro mirando para donde sea para al frente vamos a ponerte al revés shift al frente miren saltamos y miramos hacia abajo y uuuh gran boda al frente eso es para que sirven los direccionales con los diferentes colores para que ustedes lo ajusten al entorno de su casita aquí tengo un pequeño set up más pequeñito más largo que digo en el rojo rojo hacia abajo estoy mirando hacia abajo y un direccional para el frente miren que maravilla si podemos seguir subiendo colgando más bloque más arriba o más abajo como queramos saltando hundiendo shift automáticamente vamos a bajar miren que práctico así funcionan los elevadores esto es súper sencillo lo único que hay que trabajar es en buscar la perla de Endre pero lo demás son lanas y tintes y queremos tener colores diferentes nuestros elevadores eso es súper sencillito es una práctica ideal para nuestra aventura bueno amigos eso es todo así que nos vemos próximamente y se cuida chavito no se te olvide darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal así que nos vemos próximamente compañeros chau